Hola muy buenas a todos bienvenidos a este vídeo en que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo el desafío de charlie en sniper elite 3 para conseguir este logro o trofeo tenemos que realizar un disparo a los testículos de algún enemigo que esté a más de 100 metros de distancia el mejor punto para conseguirlo es al principio de la segunda misión y es mejor hacerlo en una dificultad inferior para que sea más fácil realizar el disparo un lugar ideal para usar los prismáticos ese barril parece peligroso será mejor moverse que sea más fácil que sea más fácil